¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Nitro Jump Racing y... Bienvenido conductor, ¿estás listo? Fierro, pulse para continuar. Usted. 3, 2, 1... Suéltale la chancla, nene. Es de estos juegos en los que tienes que controlar la inclinación, entonces... Vamos a soltarle... Ah, yo quería hacer ya un backflip en corto. Y no me dieron chance. Hay que controlar, mantener el acelerador para hacer un backflip. Hacker. Soltarle la chancla, nene. Nitro. Para tumbar las barreras. Cuidado. Super Ultra Turbo. A perro hacker. Cuidado, vámonos. Otro backflip. Y llegamos a la meta. Finished, mejor tiempo. Usted. Resultados de la carrera. Ganador, usted. Ah, perro. 29 segundos y el otro cuate 34. 4 segundos en una carrera es demasiado, diría el Rayo McQueen. Cuchao. Toca la pantalla. Ah. Bot de entrenamiento. Coach. Oh, la salida es aquí. Ok, ¿cómo la controlo? Ah, aquí hay, claro, claro, claro. Ahí está. Ah, perro. Vámonos recio, vámonos recio. Backflip. Control la caída. Control la caída. Backflip. Cuidado. Cuidado, aquí ya no conviene hacer nada. Nitro. Backflip. Caída, control la caída. Backflip. A perro, hacker. Zoom. Super turbo, super turbo. Aquí, frontflip, frontflip. Oh, ya casi no me salía. Me la rifé. Y. Ah, mira, es una mesa de billar. Estábamos jugando en una mesita de billar. Qué loco. Finish. La próxima carrera, 2 de 2. ¿Cómo sé que son dos carreras? Ah, pero yo soy el que lleva los 3 puntos ganados. 3, 2, 1. Salta la chancla. Puro backflip. Ah, aquí perfectamente pude haber hecho dos backflips. Y se me durmió. Super turbo, super turbo, super turbo. Super turbo. Super turbo. Míralo, míralo. Doble backflip. Ah, se me salió. Ah, cuidado, cuidado, cuidado. Yo ando valiendo queso. Nitro. Super nitro. Nah, hombre, les gané por un chorro de ventaja. Aunque bueno, es el bot y el otro cuate. A ver si ahorita jugamos contra... Esto es en línea, así que quiero creer que vamos a poder jugar contra compas en línea. Jugadores reales, no bots. Abierto gratis, ahora toque la pantalla. Reclamación. Mil moneditas. Fum. Ah, perro creció. Móntalo, juega. No me dejaron configurar los gráficos, ni siquiera mi nickname. Ah, otra vez contra bots. Bueno, está bien, está bueno. Está bueno, hombre. No se queje. En sus marcas, listos. Doble backflip. Ah, se me salió. Un backflip. Turbo. 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 Super turbo. Y pude haber hecho doble backflip, pero no me animé. Aquí sí, mira. Doble backflip. Triple. Ah, se me salió triple. Ah, ya con triple backflip. Salí bien ganón. Doble. Aquí doble, aquí doble backflip. Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Aquí uno, uno sencillo. Doble. Nitro. Sí. Ah, pero son dos carreras, ¿no? Round uno, sí. Son dos carreras. La próxima carrera. Yo soy el que lleva los tres puntos. Cuidado. Cuidado, nene. Uno sencillo. Uno sencillo. Uno sencillo. Eso. Nitro. Ja, ja, ja. Se adelantó el chidote. Zoom. No sé por qué pensé que iba a colisionar contra esos mensos. No, 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 no. No hagas backflip. No es el momento. Ahí sí. Turbo. Y ese ya no lo alcancé, pero tengo este. Sí, finish. Tu mejor puntaje. A ver, a ver si ya de aquí después me toca contra los que no son bots. Quiero creer que sí. Novato. Olvidé preguntarte cómo te llamas. Vaya, hasta que alguien me pregunta mi name. Hecho. Wow, aprende rápido. Pronto podrías incluso llegar a la gran liga. Ponimo, nene. Visite el viaje del explorador. A ver. Viaje del explorador. Ah, es como el pase de batalla. Ok. Claro. Regresamos. Configuración. Nada aquí que nos interese. Garaje. Móntalo. Ah, son como juguetitos. Claro. Oh, eso sí está chido. Oh, mira, son un montoncito. Es como un carrito clásico. El más perrón de todos. Detalles. Obten más. Móntalo. No, pues ya eso es todo lo que me queda. Toca para abrir 30 segundos. Vamos a darle. Entonces, marcas listos. Carrera de trofeos. Disparo con trucos. ¿Qué es eso? Evento. Batalla de jefes. Práctica. Desafía, amigos. A ver. Termina. Oh, ok. Pero sí se puede. Bueno, amigos. Pues yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar un like. Si no les gustó, amigos. Dislike. Nos vemos en la siguiente. Quince. Si the one la vimos. Ánimo. Última carrera y bye. Magnificent Zero. Sylvester Wins y Eric Ezeta. Suenan muy bots, la verdad. Sí, definitivamente son muy bots. En sus marcas. ¿Listos? Pierro. Gran comienzo. A pierro. Empezamos con todo. Mira, ese sí. Ese sí como que se me quiere ganar. Pero aquí les voy a tener que ganar. Como dijo. Como el de rápido y furioso. Con técnica. Fum. Este se está rifando chido. Hay que empezar a usar el turbo. Él ya va a empezar a usar su turbo. Ah, pero su carrito como que no está tan potente como el mío. Pero mira, este se anda echando backflips en todas partes. Eh, ¿por qué me hicieron así como mareado? Ah, le gané. Sí. Sí.